Esta puto de noche se llama IRACIONAL No quiero renunciar, no quiero ser IRACIONAL No quiero marcar, no quiero javizar, no quiero censurar, no quiero desvanear, no quiero amigmar, no quiero dar sufrir, no quiero destruir, no quiero ser IRACIONAL YES! No quiero predicar, no quiero encadenar, no quiero confiar, no quiero traficar, no quiero traicionar, neguir o disuarar, no quiero transigir, no quiero ser, y 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 no quiero ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.